Les recuerdo el número de la Procuraduría de la Mujer, recuerden que estamos viernes, jueves, viernes y sábado, particularmente esos tres días, pregúntele a cualquier fiscal que atienda salas de investigación, particularmente en las horas de los turnos de la noche. Jueves, viernes y sábado es cuando los machos cabríos boricua se van a beber ron sin bañarse y llegan a las casas a bofetear, agredir a sus parejas. Esa es la verdad, no tiene que ver con socioeconómico ni educativo, son los machos cabríos a dar bofeta y tienen que estar las mujeres sufriendo esas condiciones. No tiene por qué sufrir eso, este es el número de la Procuraduría de la Mujer para Evitar la Violencia Doméstica, 787-722-2977, 722-2977. De igual manera, aquellas personas que están en la terrible enfermedad de adicción a drogas, porque eso es una enfermedad, hay manera de atenderlos, narcóticos anónimos, Allí hay personas que superaron esta terrible condición, les pueden ayudar de manera gratuita, son ángeles que están allí para ayudar, narcóticos anónimos, 787-763-5919, 763-5919. Luma, Lumita, Luma, era tan buena la condena. Mire, ¿qué hora era? Las 3 y 16 minutos de la madrugada, ya yo estaba dando brinco allí como un lagartijo en casa. Luma, 1575 abonados sin energía, bueno, de casi millón y medio, ¿verdad? Quiere decir que 99.89% sí tenía energía, verifique ahora a las 5 y 55, hace un ratito, y bajó un chililín, solo un chililín, 1402, quiere decir que 99.90% sí tenía energía. Recuerden que aquí venimos a quemar el cañaveral, a eso yo me dedico, cuando viene Leito Díaz y le mete fuego a ese cañaveral, mire, saque el pescuezo por algún orificio en su casa, por la ventana, por la puerta, cuando vea ese fogaje en la distancia, allá en el horizonte, eso es Leito Díaz que llegó a meterle mano, le meto fuego, mire, no hay alimaña, mangosta, ratón, culebra que se mantenga ahí, cualquier alimaña sale corriendo tan pronto llega a Leito Díaz y el monito a meterle fuego al cañaveral. El dicho sea de paso, papito, tú no has dicho nada, diste algo, saludos a todos, contentitos que viene el fin de semana, vacilón, huelga, mire, playa, va para la playa, condenado, mira, va para la playa, ¿y con quién va para allá? Oh, suerte, suerte ahí, papito, suerte ahí, mira, ¿vienes con análisis a las 7 o no? Oh, el debate, sí, yo lo vi también, yo lo vi también, hablamos de eso ahorita, mire, qué cosa tremenda esta, de verdad que es increíble, este monito es algo serio, ¿sabe? Vio el debate anoche, tan pronto se montó el agua esta mañana, usted sabe que yo llego allí a la Ponce de León, donde él vive, baja el cristal y el condenado se brinca de la rama del palo y cae dentro de la guagua, y me dijo, Leito, viste el debate, que tú te acuestas temporalmente, mira, mi hermano, entre, yo estaba más dormido que Biden, pero entre una cosa y la otra, pude ver el debate, y vamos a hablarle eso, vamos a hablarle del debate que se dio anoche, antes quisiera decirle que el movimiento Victoria Ciudadana, el partido Victoria Ciudadana, ayer determinó quiénes son los que van a correr el rating, ustedes saben que el Supremo dijo que no pueden correr sus candidatos por acumulación, no pueden aparecer en la papeleta porque no entregaron endosos como correspondía, eso determinó el Tribunal Supremo, cada cual puede tener la idea o el pensamiento que quiera, pero decidió que nosotros decidimos que toma la decisión final, en las controversias del Tribunal Supremo, a veces nos gusta y a veces no nos gusta, pues en este caso ellos no pueden aparecer en la papeleta, el único mecanismo que tienen es que la gente vaya y escriba el nombre de ellos, ustedes saben que Mariana Nogales se le adelantó a todo el mundo, hizo una conferencia de precios, yo voy, rating, punto, si Rosselló, Riqui Rosselló Pudo, yo también voy, los puso contra la pared porque qué iban a hacer cuando se reunieran, de hecho fui que una asamblea virtual, es un disparate, pero ellos le llaman una asamblea virtual, en una asamblea yo presumo que participa un montón de gente, usted se imagina eso virtual, a la vez que aquí para cogerle a uno de tontejos, esos fueron cuatro gatos que decidieron ahí quién rayo iba a correr, pero así son ellos, embustero, bueno, la cuestión es que decidieron que Mariana Nogales es la candidata a la cámara, no, iban a escoger a otro para formar un revolú y que no saliera nadie, digo, si es que ahí tienen alguna probabilidad de salir, yo no sé, veremos a ver, yo no sé si miles y miles de puertorriqueños van a ir a escribir el nombre de Mariana Nogales, a lo mejor me sorprende y sí, a lo mejor no, no sé, Ricardo Rosselló logró que 80 mil personas escribieran su nombre, yo no sé si ella es capaz de eso, el número que sea requerido para salir, recuerden que los demás partidos también postulan, usted puede votar por un solo candidato a acumulación en la cámara y uno solo al Senado, no se puede votar por cuatro o cinco, uno solo, el Partido Popular postula cuatro a la cámara, el PNP postula seis, Victoria Sujana postula o va a uno Ray Tín, el Partido Independentista Denis Márquez va a la cámara, sea los votos suficientes para salir, no sé, Bernabe va a ser el candidato Ray Tín al Senado, así que vamos a ver si estos pájaros y pájaras logran eso, si lo logran, si lo lograran, entonces estamos ante una nueva vertiente en la política puertorriqueña y no es para sorprendernos porque está lleno eso de estas cosas, las últimas tres elecciones, no, hemos visto cosas muy sorpresivas desde el dos mil dieciséis, cuando la licenciada Lugaro logró aquella enorme cantidad de votos como candidata independiente, empezó a romper y establecer unos parámetros nuevos que en el dos mil veinte todavía fueron más dramáticos, con partidos nuevos que lograban incursionar con fuerza en la legislatura y cuando digo con fuerza en proporción a ser un partido nuevo y partidos pequeños, porque el PIB durante décadas solamente postulaba a uno y Victoria Ciudadana llegó y a meses de haberse constituido como partido logró elegir dos en cada cuerpo legislativo, eso no es poca cosa, el que quiera subestimar eso, allá, el que le encanta subestimar, así que no sabemos, ah, y luego de ese evento, en los delegados congresionales, como les dije ahorita, Ricardo Rosselló logra, pues una enorme cantidad de personas que van y escriben su nombre, hubo un candidato, también Raitín, en el municipio de Guánica, en la pasada elección, que por poco sale electo, también escribiendo su nombre, así que estamos ante una nueva vertiente donde hay un electorado dispuesto a experimentar nuevas maneras de elegir personas a las distintas posiciones electivas, así que esto puede servir también de un experimento adicional, porque estamos hablando no del Partido Popular, no estamos hablando del Partido PNP, estamos hablando de partido pequeño, como Victoria Ciudadana, que tuvo la fuerza de llevar dos legisladores en Cámara y en Senado, claro, en aquel entonces estaban en la papeleta, estaba su retrato, estaban en la columna de su partido, pero vino una nueva vertiente, si lo lograran, yo estoy convencido que aquí va a haber un montón de gente a distintas posiciones que van a estar corriendo Raitín y no por partidos políticos, olvídese de eso, va a haber una nueva modalidad y va a ser en los municipios, va a ser en la legislatura, Bernabé al Senado y no dale a la Cámara, ya veremos, el 5 de noviembre lo vamos a ver rapidito, rapidito, claro, esto toma más tiempo sumarlo, calibrarlo, saber la cantidad, verdad, porque las máquinas, este, eso hay que mirarlo, verdad, no sé si hay una programación que pueda leer cada nombre que se ponga allí, pero ya veremos, ya veremos, sabemos que los comisionados electorales de los partidos van a hacer un simulacro, se pusieron de acuerdo esos pájaros, este, es difícil poner esos cinco comisionados de acuerdo en algo, sabe, siempre hay alguno que se sale de redil, pues están de acuerdo en que hay que hacer un simulacro, qué bueno, los felicito a los cinco, porque de eso se trata, de tener la madurez, de mirar institucionalmente la responsabilidad que tienen, claro, sin claudicar a la responsabilidad, de igual manera que tienen con sus colectividades, no es rendir eso, no es entregar a su partido, tienen que defender a su partido, por supuesto, para eso están ahí, pero mirar el aspecto institucional, mirar el proceso democrático, a veces la línea es fina, no es sencillo, pero en esta ocasión lo lograron, van a buscar, hacer un simulacro y ver si las máquinas funcionan o no, de hecho, leí esta mañana que hay una compañía que está ofreciendo vender o alquilar máquinas adicionales a las que ya se había propuesto, Smartmatic, creo que se llama, sí, ese es el nombre, que está proponiendo por unos millones, pues, o alquilar o venderle unas máquinas distintas a las que hemos venido usando, yo no sé, de acá de lejos, me parece que es un tanto peligroso entrar en arreglos con nuevas compañías faltando tan poco, no tan poco solamente para la elección, tampoco para imprimir las papeletas, porque recuerden que no es que hay que poner unas máquinas antes del día 5 en una escuela, no, no, es que hay un papel, una boleta, una papeleta que hay que marcar, y eso la imprenta no lo hace 24 horas antes, son meses antes, y tengo entendido que a mediados o finales de julio ya hay que mandar a imprimir esas papeletas, estamos hablando de millones de papeletas, millones, no son 3 o 4, ¿verdad? La papeleta de San Juan a la gobernación es igual en San Juan y en Ponce, pero la legislativa es distinta, porque los legisladores de cada región son distintos, así que eso conlleva una logística, una complejidad, que hay que tenerla, imagínense que impriman una papeleta como no es, y que salga un candidato alcalde de Moca, o de Atillo, que no es el candidato, o el nombre que no es, o el retrato que no es, así que eso hay que tenerlo con tiempo para verificar que esto está bien chévere, que no hay problema, de hecho en la primaria hubo un incidente como ese, que no recuerdo si era el nombre o la foto del candidato, bueno, lo importante es que eso hay que tenerlo con tiempo para que no haya problemas, y todo el mundo vote las opciones que le corresponden en cada jurisdicción, en cada municipio, como corresponda. Mire, Luma, el negociado de energía, oiga bien, oiga bien, ustedes saben que Luma dijo, mire, el presupuesto no me da, lo que estimamos no da, para hacer las obras y mejoras que corresponde, le cayeron encima a Luma, vino la Junta de Supervisión Fiscal, los que mandan, los que mandan de verdad, los que no elegimos, pero son los que mandan, porque tienen el poder de la bolsa, los chavitos, los chavitos, los condenados son los que reparten los chavitos, el que reparte el chavito es el que manda, olvídese si le dicen a alguien, presidente, jefe, gobernador, olvídese cómo se llame, si no es el que reparte los chavitos, si no es el que decide dónde van los chavitos, no manda nada, no importa la posición o el título que usted le ponga, manda el que pone los chavitos, o el quien pone los chavitos es la Junta de Supervisión Fiscal, ¿y qué dijeron esos pájaros? que sí, que hay que aumentarle el presupuesto a Luma y que hay que verificar para aumentar la tarifa, no solamente darle dinero adicional del presupuesto de este año, sino aumentar la tarifa a la que paga usted y la que pago yo, el monito no paga porque ellos no creen en esa cosa, ellos viven en un palito y no están con luz y nada de eso, ellos lo mismo operan de noche que de día y no están con esa bobería, por eso somos los seres humanos, de hecho nosotros en una época cuando vivíamos en las cavernas tampoco hacíamos eso, nos inventamos la luz y nos esclavizamos con la luz porque hay que pagar la luz porque si usted no tiene luz y nos acostumbramos a vivir con luz, necesitamos la luz y sin luz no vivimos, los monos no necesitan la luz, mire qué cosa, y viven, están por ahí, pero bueno, aquí estamos nosotros, sin luz estamos muertos, lo cierto es que la Junta de Supervisión Fiscal dijo, mire, hay que verificar la tarifa, pues ¿saben qué? Ya el negociado de energía, esa entidad que se creó para tomar las determinaciones y fiscalizar todo lo que tiene que ver con energía en Puerto Rico, en todos los estados hay una entidad como esa, aquí no la había, estaba la autoridad de energía eléctrica, tomaba las decisiones, aumentaba lo que les daba la gana y nosotros no sabíamos ni podíamos decirle que no, porque eran los únicos que vendían luz aquí, pues lo que ellos digan, ¿qué rayos vamos a hacer? yo no puedo ir a otro sitio a comprar la luz, pues Larry Selhammer y Eduardo Batia dijeron, no, no, esa entidad hay que crearla también aquí, y la crearon, al principio estuvo medio lento, pero ya la entidad ha ido cogiendo, ya ha hecho dientes, ya no son de leche, ya ha hecho lo que son, ¿qué ocurre? El negociado ya autorizó un dinero adicional para todo este asunto de Luma, presupuestario, pero mandó a hacer el estudio para verificar, evaluar el aumento en la tarifa, ¿me siguen? Quiere decir que probablemente en unos días o semanas nos notifiquen que usted y yo vamos a tener que pagar un dinero adicional fijo en la tarifa, ¿para qué? Porque, como dice Luma y como dice el negociado, sin ese dinero adicional no se puede continuar la reparación del sistema, ya no solamente mantener lo que hay, sino mejorarlo, reconstruirlo, que es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Y para lo cual hay un montón de millones de billetes ahí, comenzaron también lo que ellos llaman el despeje, sacar árboles, hielo ahí, todos los matojos de las líneas, de las líneas de transmisión, de las que vemos nosotros en el poste ahí, hay una grande y una chiquita, ¿verdad? Las que llegan a las casas nuestras son chiquitas, pero las que vemos en esas torres gigantescas a lo largo y ancho de todo Puerto Rico, pues también hay que procurar el llamado despeje. Mire, quiero adelantar lo que fue el debate anoche, el trágico debate de anoche. Ver a Donald Trump diciendo cuánto embuste hay, porque yo no había visto personas que mientan con mayor descaro, esa es mi opinión, no tiene que ser la subida, dice cualquier barbaridad. Y ver a Joe Biden, Joe Biden está senil, esa es la verdad, esto es una tragedia, lo que tienen los Estados Unidos, 330 millones de habitantes, o 33, estuve verificando esta mañana, ya el censo establece que los Estados Unidos, su población, es de 333 millones de habitantes, nosotros somos aquí tres milloncitos, allá son 333 millones. Saber que hay tanta gente capaz, brillante, competente, comprometida, y que esté esa nación, la más poderosa del mundo, que tiene unos armamentos terribles, una economía superiorísima, que toda la cosa, y que se debatan, escoger entre estos dos pájaros, para presidente de los Estados Unidos. Joe Biden no podía articular nada, se quedaba bobo. Es evidente que este señor tiene un problema mental, mental, y el poder es de tal naturaleza que su propia familia, sus allegados políticos lo mantienen ahí, parece un muñeco. Y no me vengan los demócratas a decir, no es que tomaron el video de este lado y lo editaron, es evidente que ese hombre está perdido, ese hombre tiene que tomar las decisiones sobre esa nación, o no las está tomando él y hay alguien tomándolas por él. Pregunto. Está senil. No se le entendía, a veces no barbuceaba, se confundía en los términos, contestaba otra cosa. Y ayer, eso se transmitió por CNN, esa cadena se identifica con los demócratas, la cadena liberal y todo el tiempo le hace campaña en contra de Donald Trump. Llevan años en eso. Ellos aceptaron ir a ese debate. Cuando terminó, todos los periodistas, decían liberales, demócratas, demócratas, señalaron que era momento de que Biden dejara la candidatura. Así de grave fue el debate. ¿Usted no lo vio? ¿No aparece reseñado hoy en los periódicos? Parece que nosotros no dependemos de los Estados Unidos. A mí me maravilla como los medios de comunicación de Puerto Rico parece, como si nosotros viviéramos en el Pacífico, como si nosotros estuviéramos en Europa y no dependiéramos o estuviéramos relacionados con los Estados Unidos. Bueno, el corresponsal jefe de CNN señaló que tenía información de primera mano de la jefatura del Partido Demócrata de que estaban en alerta máxima porque había que sustituir a Joe Biden. Así de trágico fue eso anoche. A mí me daba vergüenza ajena. Si yo tuviera un familiar bajo esas consideraciones, le digo, no, papito, acaba tu término, lo que quedan son seis meses, pero tú no puedes correr una candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. No se trata de que esté seis meses más. Si Joe Biden sale presidente de los Estados Unidos, necesita estar cuatro años más. Si estás en Illinois, ¿cómo va a estar en cuatro años y medio? Porque faltan cuatro años y medio para culminar el próximo cuatrienio. Son casi cinco años más. El hombre está perdido, lo tienen que agarrar, lo tienen que mover, está perdido. Y Donald Trump, convicto de delito, y me van a decir algunos, ¡Ah, fueron los demócratas! Mire, ¿usted cree que eso es buen ejemplo para la nación? Yo pregunto. Bueno, ¿quién sabe? Porque hay alguna gente aquí que favorece unos artistas que dicen barbaridades y los tienen como modelos sociales, ¿verdad? Porque aquí hay de todo. Esto es como el arca de Noé. De cada especie hay dos paros para que se reproduzcan. Yo me pregunto, los millones de jóvenes en toda la nación, porque son millones, ¿cuál es el modelo a seguir? Díganme. Biden o Trump. Díganme. Trump, que dice que le coge, qué sé yo qué, a las mujeres donde le dé la gana. Que lo mismo dice que mata a alguien en la quinta avenida y como quiera gana una elección. Que se burla de quien le dé la gana. Esos son los modelos para la nación. Que si esos son los modelos. Y yo me pregunto, ¿qué es que no había nadie más en ninguno de esos partidos? Nikki Haley, que fue embajadora de los Estados Unidos, no la quisieron. Una mujer preparadísima. Pues se tuvo que retirar, porque era mejor Donald Trump. Y en el Partido Demócrata no había nadie más. Nadie. Nadie le hizo frente. Nadie lo cuestionó. Ahora están fastidiados. Ahora tienen, y no se trata de la edad, porque hay gente que llega a la edad de Joe Biden y están en pleno juicio. Tiene que ver con la genética de cada cual. Hay gente mucho más joven que Biden, que tienen los mismos problemas de Biden. Y hay gente mayor que Biden, que no los tiene, porque eso cada cual tiene un paquete. Algunos traen unas enfermedades, algunos traen unos problemas cognitivos, sensoriales, de qué sé yo, lo que sea. A lo mejor yo no llego a la edad de Biden. Yo me gustaría llegar. Y si llego, no me gustaría llegar como él está. ¿Verdad? Porque uno no le desea eso a nadie. Pero uno no somete a alguien a ridículos como presidente de los Estados Unidos. Ese es el hombre que tienen que respetar los líderes de otras naciones. ¿Cómo se burlaría Putin anoche viendo el debate del presidente de la nación que supuestamente es más poderosa del mundo? Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Cómo se reiría de la gran nación? ¿Lo respetan o no? Esa es la realidad. Y Donald Trump, un payaso, porque eso es un payaso, viene de un programa de televisión a ser presidente de los Estados Unidos. Dice cualquier barbaridad. Recuerdo cómo se burlaba de McCain, republicano igual que él, que estuvo preso en Vietnam, en cautiverio, que lo incapacitaron. Y decía, no, yo me llevo mejor con los que no se dejan atrapar, un tipo que nunca ha tenido que poner su uniforme y arriesgar su vida como la arriesgó McCain. No le llegaba a los tobillos a John McCain. Pero se burlaba. Y no pasa nada. El bullying, el bullying. Y después hablamos de que los niños no pueden hacer bullying, pero el presidente de los Estados Unidos, sí, porque como es buen republicano y conservador, y va a nombrar unos conservadores bien chéveres, y vamos a amarrar a todo el mundo como conservadores, y yo soy republicano. Pero me da vergüenza, Trump, me da vergüenza, porque pienso en tanta gente capaz, en esa nación republicana, gente seria, gente que sabe la responsabilidad de ser presidente de los Estados Unidos, de lograr consenso en una sociedad que está polarizada y que estos se quieren comer a aquellos y aquellos a estos. Ese no es el tipo de sociedad que debemos aspirar, no importa si ser demócrata o republicano. Pero ahí estamos. Ese fue el gran debate de anoche de dos personas que ninguno debería ser candidato a la presidencia en esta etapa en que se encuentran de su vida. No por viejos, porque están incapaces, porque les dije que uno puede tener más edad que ellos y estar capacitado y menor edad y estar incapacitado para ser, estamos hablando de ser presidente de los Estados Unidos. No es de un equipo de baloncesto, no es para una organización benéfica, no, 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 no. Estamos hablando de ser presidente de los Estados Unidos. Cada determinación que toma el presidente afecta a millones de seres humanos en el planeta, en el planeta. y daba vergüenza ese debate anoche. Ahí estamos. ¿Qué va a ocurrir el 5 de noviembre si van a sustituir a Biden o no? A mí me encantaría que lo sustituyeran a los dos y que los dos partidos pusieran personas serias que estuvieran conscientes de la enorme responsabilidad de ser presidente de esa nación. Ahora miro presidentes que tanto se criticaron en el pasado y parecen hombres de Estado maravillosos al lado de estos dos pájaros. Pero bueno, yo no voto ahí. Yo vivo en una colonia que no tiene derecho a voto. Vengo con Ana Quintero que venimos a quemar el cañaveral como todos los viernes. No se vaya. Si usted le quiere enviar un regalito, algún documento, alguna cosita, alguna gusanguita, alejito y al monito, aquí está el box. P.O. Box 3380, Carolina, Puerto Rico 00984. Y aquí está. Aquí está. Seguro como todos los viernes temprano. Esta es trabajadora. Esta se levanta. Esta no es como Natal. Esta se levanta el amanecer de Dios todos los días, todos los días. La licenciada Ana Quintero que está aquí. Ana, ¿cómo tú estás? Bien, bien. Saludos a todos. ¿Todo en orden? ¿Trativa? ¿Contenta? Claro que sí. ¿Muchas cosas en el ambiente? Siempre mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero para adelante. Qué bueno, qué bueno. Ana, mira, culmina el escrutinio del Partido Nuevo Progresista. Se hizo todo lo que corresponde en esos procesos. Tú los conoces perfectamente bien. Ya debe estar saliendo la certificación de Jennifer González como presidenta y candidata a la gobernación del PNP. No sé si hoy o ya mañana, pero se estima que es cuestión de horas de que se produzca eso. Así es que hay cambio de mando en La Palma, Ana. Así es. Mira, y eso es bueno. Eso es bueno que cambie, que venga gente nueva con ideas nuevas, pero ideas positivas. Lo que siempre hay que hacer en estos cambios es ideas positivas y no estar diciendo que aquel fue malo porque tú pierdes tiempo y estás dando energía negativa. Si no, yo voy prospectivo. Mira, aquí estamos, vamos hacia adelante, vamos a montar equipo, se hacen los ajustes necesarios y seguimos hacia adelante. Ya se adelanta que va a ser el nuevo comisionado electoral, mi hermano, Aníbal Vegabones. Aníbal ya ha estado ahí, conoce eso perfectamente. Y ese es otro que no duerme. Eso es así. ¿Desde cuándo conocemos a Aníbal? Hace millones de... Bueno, a veces, a veces no, montones de veces. ¿Las reuniones a qué hora hay? Sí, yo recuerdo que yo le decía cuando era alcalde de Tobago, Aníbal, Aníbal, suave, pues están los siete días a la semana y no duerme ya a las cuatro de la mañana por el colegio. Todos los días, sábado y domingo, pero cógelo suave. Nada, un comisionado que sabe de qué se trata dirigió el proceso en el 2016. Es correcto. O sea que ya él conoce eso a la saciedad. Conoce la oficina, conoce el andamiaje, él tiene un buen personal que lo conoce, que lleva años allí, así que yo no... Y es conciliador, Aníbal está muy consciente del trabajo que hay que hacer, de que tiene que sumar a ese equipo y él en la primaria se condujo de manera muy respetuosa siempre hacia Vanessa Santo Domingo y al propio del mundo. Ellos son como hermanos también. Vanessa Santo Domingo se retira como comisionada electoral del PNP que tronco es funcionaria. Perfecto. Eso es así y desde la campaña de Pedro Piel Luis ella estuvo en el 2016, revalidó de nuevo cuando el gobernador volvió otra vez a las líneas, ¿verdad? De campaña, revalidó ella y ahora como comisionada. Extraordinario. Es una abogada sumamente competente, es aguerrida, conocedora y yo ayer la propuse para una candidatura en el 2028. ¿Me lo es? Yo creo, yo creo, yo no sé lo que yo opine, pero ¿sabes qué? Yo voy a empujar eso por ahí para abajo porque hace falta más mujeres en el proceso político. Es correcto. Eso tú estás clara. Es correcto. Tú estás metida ahí en el proceso político. Eso es así. Pero vemos muchas mujeres en Cataño de legisladora. Ah, bueno. Eso está ahí. Cataño está estableciendo la pauta. Sí, somos, vamos de igual a igual, ¿sabes? Los numeritos son igual a igual. Ok. Pues yo creo que Vanessa Santo Domingo debe estar en la papeleta en el 2028. Yo voy a, voy a seguir regando eso por ahí, aunque me regañen, aunque me regañen, yo voy a seguir hablando. Te voy a llamar, yo leo, calma. Mira, no solamente esa posición, tiene que venir un nuevo secretario del partido. Claro, que es un reto enorme. Enorme. El ser secretario del partido es un reto enorme, hay que conocer la isla, hay que conocer la gente, hay que conocer la idiosincrasia de cada pueblo. Así es. Lo digo porque lo corrí. Pero es bueno, es bueno, uno puede trabajarlo, hay que, son muchas noches que se trabajan, pero yo creo que uno, por el nombre del ideal, ¿verdad? Que es la estadidad, que lo representa el partido nuevo progresista, que es un partido que se ha mostrado sólido a través de los años. No es un partido que ha ido hacia abajo, sino ha ido hacia arriba y el tener ahora una mujer dirigiendo la, ¿verdad? La colectividad. La colectividad es otro reto grande a nivel, no solamente del partido, sino a nivel de Puerto Rico. Sí. Porque al tenerlo, porque habíamos visto en el partido popular a doña Sila Calderón y demás, pero ahora mismo en el PNP pues tenemos oficialmente una candidata a mujer. En el partido popular pues no hubo que pasar por ese tránsito porque prevaleció quien ya era presidente, el equipo de trabajo permanece, digo, habrá algunos que otros cambios, ¿no? Así que ya se conforman los grupos en términos políticos y comienza la campaña formal hacia la gobernación del 5 de noviembre. ¿Cómo tú crees? Si, vamos, no tenemos una bola de cristal ni tú ni yo, pero a base de lo que hemos visto, ¿cómo tú crees que se va a dar esa campaña en términos de Jesús Manuel y Jennifer González? Fíjate que son dos carácteres totalmente opuestos. Así es. Empecemos por ahí. Jesús Manuel es una persona pausada, es una persona, como dirían por ahí, loquita, loquita, piensa antes de hablar y eso, tú tienes una Jennifer González aguerrida y yo voy para adelante y no me importa y de verdad que es extraordinaria en el verbo porque ella tiene una contestación para todo y tú la ves y la he visto últimamente en diferentes roles y de verdad que es extraordinaria, nunca había trabajado, ¿verdad? La había visto tan de llena porque siempre había sido comisionada, cuando fue representante yo estaba de fiscal así que yo no iba a la legislatura, pero estoy viendo ¿verdad? Más seguido porque ahora estamos en posición de público. Es la primera vez que tienes la oportunidad de trabajar. De trabajar como tal, de verla y observarla y ver por donde va y me parece extraordinaria y de la manera y ahora te lo traigo como parte después de la campaña en cada año, cómo eso se tradujo en votos. Ok. y ella habló a ella habló al pueblo, habló a los de a pie y llevó ese mensaje tan directo que pues llegó a lo que llegó Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. O sea, eso es la diferencia que hay. Eso que tú planteas de la diferencia de carácter y de personalidad, yo creo que va a ser el principal contraste aquí porque distinto a Pedro Piel Luisi que también se parece a Jesús Manuel, no estoy hablando de preparación, estoy hablando del carácter, de la persona que es respetuosa, no estoy diciendo que ella no puede ser respetuosa, lo que estoy diciendo es que es más suave, eso lo veo a una simple vista. La proyección que ellos hacen al pueblo. Tú te lo imaginas en un debate cuando... A lo mejor vengan en la casa, pero la proyección que hacen al pueblo es esa y esa es la que tú compras. Cuando tú prendas ese televisor en Telemundo para ver el debate, ahí va a estar en Telemundo, va a prender el televisor, estamos en Telemundo, no han comenzado a hablar, solamente los ves en sus podios. Y ya tú ves a Jennifer. Y ya tú ves algo ahí, ya tú ves algo ahí. Tan pronto hablen, trata de recordar sin ver, vamos, imagínatela, su tono de voz y la fortaleza en la expresión. Imagínate a Jesús Manuel versus ella. No estoy hablando de contenido, no estoy hablando de forma, estoy hablando de proyección que es importante en el proceso político. proyección es desde que se paran, desde que cogen los micrófonos, desde que el tono de voz alabada. Las pausas, las fluctuaciones. Exacto. Y la fluidez en el hablar de diversos temas. Y eso tú contrastas, por lo menos, a lo mejor Jesús Manuel, ¿verdad? cambia y eso. Pero tú ves a Jesús Manuel más comedido. No es que no sepa, no es que no tenga conocimiento, pero mide sus palabras, piensa un poco más y esos 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, cuestan. Sí, sí. Cuestan en una campaña, aunque ustedes no lo crean, cuestan. Cuando tú vas a hablar de tal tema, pues tú tienes que estar preparado, no puedes pensar y ahora yo no me acuerdo y demás. Tú puedes hablar una verdad de tal manera que parece que tienes dudas de lo que estás diciendo. Exacto. Aunque sea cierto lo que estás diciendo, aunque sea corroborable, pero tu proyección es de duda, de inconsistencia, mientras que puede haber alguien que está diciendo algo que no es correcto, pero lo dice con tal convicción que las personas acaban creyéndolo. Y tú te lo crees. Exacto. Y tú te lo crees. Y eso lo vemos todos los días. Todo el tiempo. Miren, eso es, ustedes dicen que para un político hay que prepararlo definitivamente. la manera en que se proyecta en vestimenta, en pararse, en mover las manos, todo tiene un significado. O no moverlas. O no moverlas. O abrir los ojos mucho. Eso nos lleva, después de la pausa, a que hablemos del debate de anoche de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos porque no lo habíamos planificado, pero acabamos evaluando la posibilidad de este contraste en la campaña de Puerto Rico a la gobernación y ahora vamos a hablar un poco de esos contrastes vistos anoche en ese debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos cuando se dice una mentira o una cosa a medio término pero se dice con tal convicción que la gente dice pues debe ser eso y cuando alguien diciendo la verdad lo dice tan endeble que uno dice bendito ese tiene que estar metiendo un embuste. Así que sin haberlo planificado con la licenciada Ana Quintero hemos ido hasta llegar al debate como corresponde. Mire, después de la pausa seguimos aquí hablando y quemando el cañaveral porque a eso nos dedicamos y Ana Quintero se levanta al amanecer a quemar ese cañaveral no es como Natal que es vaguito y a esta hora está babiado. Mire, venimos rapidito. El debate anoche comenzamos con la posibilidad y los contrastes entre Jesús Manuel y Jennifer González. Vamos a trasladarnos ahora a lo que ya está en todo su fuego allá la candidatura presidencial entre Donald Trump y el presidente Joe Biden. ayer por lo menos lo que yo vi fue a un presidente Biden fuera de sí. Parecían no entender las preguntas. Sus contestaciones eran vagas, ambiguas, a veces perdidas, contradictorias. El expresidente Trump diciendo cualquier barbaridad allí, cosas que no eran ciertas, que evidentemente que no eran ciertas. Los moderadores no interrumpían, meramente hacían las preguntas y ya. Cuando acaba el debate, los periodistas deciden que son demócratas. Planteaban que estaban recibiendo información de la dirección del Partido Demócrata de que el desastre del presidente era tal que había que sustituirlo, a ese nivel de sustituirlo en la campaña. Y los contrastes entre un Donald Trump siempre aguerrido, fogoso, y un presidente Biden aturdido, como que perdido en aquel podio. ¿Cuál fue tu impresión? Bueno, mi impresión es que no sé dónde estaban los directores de campaña porque yo no hubiese permitido un debate. Porque tú conoces a tu candidato, tú conoces a tu candidato, ninguno de los dos debieron haber ido a un debate. Lo que refleja es algo más, o sea, tú estás diciéndole al mundo entero, estos son los candidatos, los que dirigen, como tú estabas diciendo en tu primera parte en la mañana, estos son los que dirigen la nación más poderosa del mundo. O sea, pusiste a Estados Unidos, ambas campañas, pusieron a Estados Unidos en un momento de debilidad, porque independientemente que gane uno u otro, tú desnudaste a tu candidato, tú dijiste, mira, aquí puedes meter cuatro cohetes, que estos ni se dan cuenta. Tú tienes uno que está convicto ahora mismo a nivel de Donald Trump, tú tienes la situación de Biden, la situación que se nota de la debilidad, la fragilidad que tiene, que no es lo que uno espera de un gobernante. ¿Qué mensaje tú estás dando? Que cualquiera puede gobernar una nación. ¿Qué mensaje tú estás dando a una nación tan poderosa? Que no nos importa la política, que aquí lo que va a reinar es la cuestión económica. O sea, son muchos temas que esa situación que te trajeron a vivo y a todo color por espacios de hora, hora y media, fue bastante que nos pone en alerta a todos nosotros y nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando lo de la estadidad y que hemos ido a férreos a ese tema para Puerto Rico. ¿En qué posición puso Puerto Rico también? ¿Y con quién voy a hablar para la estadidad? ¿Quién me la va a otorgar? ¿Quién va a hacer el movimiento? Es bien difícil todo ese endamiaje. En menos de una hora a uno se le destruyó unas imágenes de lo que es la nación norteamericana. Y lo que debe ser la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Yo pensaba en los candidatos históricos de ambos partidos y con algunas excepciones, ¿verdad? Estos dos no se asemejan a ninguno anterior. Hubo muchas críticas a distintos presidentes en el pasado, tanto demócratas como republicanos, pero caramba, eran personas cuya preparación, cuya estabilidad emocional, su conocimiento, su sentido de responsabilidad, porque no van a dirigir el partido demócrata ni el partido republicano, van a dirigir la nación de los Estados Unidos de América. Exactamente. Y las determinaciones de cualquier presidente afectan a todo el planeta Tierra. Así es. O sea, esto no es, ¿verdad? Porque el gobernador o gobernador de Puerto Rico afecta sus determinaciones aquí, si lo deja la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Pero no estamos hablando de Puerto Rico, no estamos hablando de un país pequeño, no estamos hablando de un país mediano, estamos hablando de la primera potencia mundial. Es correcto. Las determinaciones sobre alianzas militares en esta parte del mundo, en Europa, la determinación que toma Estados Unidos da un giro en una u otra dirección a cualquier tipo de acuerdo. Oye, y tienes otro tema más allá de todo esto. Tú tienes a la democracia en peligro. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las otras competencias que a los otros países poderosos? Son países comunistas. Son países comunistas. Hay que tienen líderes igual o con más edad de estos dos señores, pero no los exponen a lo que expusieron anoche. Yo, ¿verdad? Hay que ver cuál es la reacción final. Por lo menos anoche se anticipaba que con relación a Biden había una alta preocupación en la cúpula del Partido Demócrata y que se supone que ya desde hoy hayan líderes importantes pidiendo que Biden sea sustituido. Si eso va a ocurrir o no, no lo sé. Y de hecho, estaban hablando ya desde anoche de que estaban buscando a Michelle Obama. Eso ha sido un run run de tiempo en tiempo. Sí, pero volvió anoche a tomar fuerza. Obama había dicho que su esposa bajo ninguna circunstancia quería correr, que le había dicho incluso a sus hijas que no se metieran jamás en política. Pero las situaciones son las situaciones y la historia nos comprueba que hay cambios bruscos y dramáticos en el proceso político. De hecho, Hailey, la que era candidata del Partido Republicano que se retiró porque perdió las primarias con Trump decía anoche mucho cuidado a los republicanos no bajen la guardia porque si sustituyen al otro lado quién sabe con quién vienen y nos pueden sorprender. Así mismo es. Y así hemos visto el proceso político. Así mismo es. Y yo no dudo que pueda pasar eso. No dudamos. O sea, no podemos dudar. Ahora, una campaña en 120 días es un reto. Si no es. Cambiar el caballo. En 120 días básicamente son 120 días. Son cuatro meses. ya porque en noviembre tú no lo puedes contar. ¿Cómo tú logras ese recognition factor de una persona? Bueno, una persona con Michelle Obama. Que tenga ya un recognition factor. Exacto, que sea que... Tú no puedes traer a tu cutruz de aquella esquina porque nadie lo conoce. Por más talentoso que sea. La gente no lo conoce. No lo conoce. Tú no puedes... Ron DeSantis. Ron DeSantis, por ejemplo, el gobernador de la Florida se entendía que iba a ser al comienzo del 4.9 que tenía mucha fuerza y que podría llevarse a Trump. Pues ¿sabes qué? Tenía un problema de recognition en el resto de la nación. En la Florida era muy conocida pero en el resto de la nación no pareció tener igual reconocimiento. Y oye, el reconocimiento de Trump ¿cómo fue? Por sus programas, por sus hoteles, por la reality, todo eso y todo el mundo lo vio y todo el mundo sabía quién era él y vieron cómo él ayudaba a la gente a hacer negocios y hacía esto y esto y lo otro y ahí eso fue su pasaporte para ir a la presidencia. Pero si no hubiese estado ahí era otro millonario más que quería incursionar en la política como tantos otros que fracasaron. Exactamente. Pero él tenía esa plataforma de proyección pública. Por años, la tuvo por años. Y venía del mundo artístico. Sí, porque viene de Las Vegas. Interesante eso. Así que ya ahí vemos los contrastes de campaña tanto a nivel presidencial como en Puerto Rico y te hablé de eso, Manuel y de Jennifer nada más pero otro que tiene una gran proyección pública es Juan Dalmao. O sea que tú no puedes eliminar a Juan Dalmao de esa ecuación porque Juan ha demostrado una inmensa habilidad de proyección pública. Uno no tiene que coincidir con sus ideas y reconocer eso. Oye, y el Partido Independentista ha apostado a él porque no lo ha cambiado de candidato. Exacto. O sea, ellos saben que con él pueden mantenerse. No es que vayan a ganar, pero pueden mantenerse y mantener pues su posición de la independencia y hablar sobre eso en la figura de Juan Dalmao. ¿Por qué? Juan Dalmao, tú sabes que el cuatrienio pasado fue una candidatura que era como si fuera modelo. Y el reality. Como si fuera un modelo. Y el reality. Pero ¿sabes qué? Se adecuó a los tiempos. Sí. Si esos son los mecanismos, tienes que entenderlo. Y yo miro la candidatura de Jennifer González y ahora en retrospectiva, ¿verdad? La de Pedro Pierluisi, ella supo adaptarse a esa nueva realidad mediática. Exactamente. Que si tú no la entiendes, no pasas el aro de fuego. En nuestra época hablaban del populismo. Sí. Eso era lo que se llamaba. Y en nuestra época dependías de que salieran por los principales canales de televisión y en los periódicos que te vieran en las noticias por la tarde porque no había otra oportunidad de verte ni escucharte. Exactamente. Hoy no. Hoy está el celular. El celular. Y tú llegas a millones de personas de gratis. Y a todo el planeta. Fotos, videos. Y tú llegas al planeta. A todo el planeta. De gratis. Sí. Yo recuerdo cuando yo era candidato en el precinto 3 que tenía que buscar un sobre, un papel, un bolígrafo y un sello para enviarle una carta a alguien para decirle que había reunión del comité dentro de un mes. Exacto. Y antes del mes de que culminara llamarlo vía telefónica para recordarle. Hoy día es... Y así. Ah, y era dándole vuelta a la cosita porque eran los teléfonos aquellos. No había nada de esta celular. Yo veo los candidatos ahora y yo digo qué fácil es hacer campaña ahora porque incluso en el 16 todavía yo no domina. Digo, todavía no domino pero todavía era bastante rústico esta cosa. Sí. La que lo dominó a la perfección fue Lugaro que explotó las redes sociales y los partidos se dieron cuenta con el experimento y adoptaron el sistema y Juan Dalmao dijo espérate que por aquí es y el hombre domina muy bien es muy articulado con gran proyección y con gran capacidad de comunicar. Y fíjate el cambio del partido independentista antes eran que eran los oradores que eran los mejores oradores y eso y ahora no ahora es que se proyecte bien física y proyecte bien en las redes. Mira papito y le algo ahí ¡Hala! ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? ¿Les gusta el análisis que has venido haciendo sobre esas comparativas de carácter y dice que va a postular un monito para el presidente de los Estados Unidos? Dice que un buen mono lo que hace falta en ese debate. Bueno, el monito estaba rabioso esta mañana pero tú ¿Tú viste esos dos monos que estaban dejando la noche para el presidente de los Estados Unidos? A que yo me postule y le digo usted es menor de edad usted no se puede postular Ana, agradecido enormemente como siempre de que vengas acá los viernes me deben una foto y la foto de Ana corriendo su yeguita me dice que mañana toman la foto así que el viernes que viene o el otro yo no sé va a estar la foto por ahí Eso es así la envío Mira, promete y cumple no me hagas como algunos políticos mire como el flamboyán que florece y florece y al final dan bellota eso decía un señor de los políticos en el colmado de papi que los políticos son como el flamboyán florecen y florecen y al final lo que hacen son bellota pero ese no es tu caso en el caso tuyo tú me vas a traer la foto esa corriendo la yeguita como corresponde mire a las 7 viene el monito viene a hacer análisis político bien chévere mire y Mario Ramos a las 7 y media historiador venimos a hablar del debate y de muchas cosas más usted no se puede ir me llega notificación de que anoche asesinaron a una mujer en Isabela de verdad que esto es una gran tragedia todo este asunto de los asesinatos de mujeres en Puerto Rico tenemos en línea telefónica a la jefa de prensa del gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi Sheila Anglero Sheila buen día saludos ¿cómo estás? saludos Leo saludos para ti para todo tu público que te escucha por todas las plataformas Nación Z Telemundo Internet y saludos por supuesto al monito de San Luis porque si no lo saludo mira, mira Lucío esta mañana como siempre Sheila viene hoy seguro si viene papito viene y me dice pero me saludará seguro si ella es loca contigo dile ahí al guito saludos Sheila besitos en el cuti que te quiere un montón y que está loco por saber qué pasó esta semana dime Sheila pues mira Leo esta semana comenzó el gobernador anunciando lo que va a ser un nuevo centro dos generaciones ¿verdad? este centro va a ser en las instalaciones de Bimenti en el residencial Ernesto Ramos Antonini estos centros dos generaciones hemos hablado ¿verdad? en el programa y tú has tenido la oportunidad de tener también a Roberto Carlos el director ejecutivo de la CUDEN el administrador de la CUDEN hablándote sobre estos centros que básicamente lo que hacen es fomentar ese desarrollo integral en la niñez temprana al mismo tiempo que también asisten a sus familiares ¿verdad? a tener más y mejores recursos accesos a oportunidades de empleo a desarrollos empresariales ¿verdad? a más acceso también tecnológico aprendizaje tecnológico así que este proyecto es bien importante cuenta con unos 500 mil dólares para lo que es la expansión del centro que hay allí de Bimenti pero para crearlo en un centro dos generaciones estos centros el gobernador le asignó 37 millones de los fondos del programa Child Care y se están desarrollando en todo Puerto Rico 49 de ellos con la meta ¿verdad? de llegar a 78 o sea uno en cada municipio bien importante eso entonces hablando de energía Leo el gobernador estuvo en Aguabo allí se inauguró lo que es el parque eólico de Punta Lima en el municipio de Aguabo ¿verdad? eso había quedado destruido tras los huracanes Irma y María específicamente con María que aterrizó allí en ese parque eólico y destruyó lo que son esos molinos de viento así que luego de una transformación y reconstrucción esto es esto hay que destacar que esto es de empresa privada así que luego de esa reconstrucción el tiempo que tomó ya se inauguró esto esto provee energía renovable a unas 9000 hogares o sea sirve como como una micro red también y es parte de los proyectos para esa cartera de energía renovable ¿verdad? esa política pública de transformación hacia energía renovable en Dorado estuvo el gobernador entregando títulos de propiedad ¿sabes? que hemos hablado también mucho de eso por lo importante lo impactante y lo emotivo de estos momentos de personas que llevan esperando años por ese hogar por ese título de propiedad ¿verdad? y finalmente pues ya lo pueden tener el gobernador hablaba de cómo esta administración ha sido bien bien insistente en agilizar todos esos títulos de propiedad porque pues su papá que fue secretario de la vivienda también tenía eso como una meta cuando fue secretario de la vivienda y como un enfoque así que el gobernador ha sido le ha dado muy duro a esto de la entrega de títulos estuvo allí en Dorado entregando 98 títulos 78 de ellos en la comunidad Arenales 2 y otros 20 para familias de la comunidad Villa 2000 allí en Dorado Leo ok también en Dorado el gobernador estuvo con Doriel Pagán que es la presidenta de la autoridad de acueductos inspeccionaron los trabajos de construcción de una nueva troncal sanitaria en Dorado que beneficiará a 20 mil clientes tiene un costo de 43 millones hemos hablado estos proyectos de acueductos que son grandes la gente pues no los ve verdad porque estos proyectos de acueductos siempre están o en lugares remotos o bajo tierra pero la realidad es que acueductos tiene una obra increíble que ha estado trabajando en proyectos bien bien grandes para poderle dar acceso a agua potable agua sanitaria a familias que no tienen un acceso desde hace muchísimos años o que el acceso es interrumpido así que ese proyecto es bien importante yo tuve al ingeniero o ingeniera Doriel conmigo y me estuvo describiendo los proyectos son proyectos gigantescos que cuestan una enorme cantidad de millones de dólares como por ejemplo el dragado de carraízo que ya está en efecto con dinero de FEMA y cada uno de estos proyectos que impacta a miles de familias ocurren en lugares como tú muy bien señalas que el público no tiene acceso porque usted no entra a una planta a ver lo que está ocurriendo allí sin embargo se beneficia enormemente de estas situaciones como por ejemplo en el área de Naranjito que ya me estuvo describiendo el nuevo sistema que viene para allí para eliminar de una vez por todas el problema que tiene todo ese litoral de agua ahora va a llegar por gravedad y va a tener unos abastos de agua lo suficiente para eliminar el problema de ese líquido en toda esa área es impresionante lo que está ocurriendo en la acueducto y alcantarillado si lo es y es como dices proyectos bien grandes bien costosos y proyectos y comunidades que incluso por mucho tiempo no tenían agua que ya se está trabajando en esos proyectos para darle acceso que ya tienen o están próximas a tener con los proyectos que se están dando pero mira Leo en términos de economía el gobernador estuvo en Aguadilla Chavito Aguadilla la realidad es que ha tenido un progreso en términos de las empresas que se han establecido allá para trabajar todo lo que es tecnología aeroespacial así que buenas noticias se dieron ayer el gobernador estuvo con el jefe del DIDEC del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio Manuel Cidre anunciando la apertura de la segunda oficina de Infosis BPM en Aguadilla ellos van a ampliar para generar 325 nuevos empleos que se añaden a una plantilla de ellos que ya tienen 300 estamos hablando más de 600 empleos en esta empresa que es una empresa que trabaja como te mencioné asuntos sectores de aeroespacial salud finanza telecomunicaciones estos empleos son altamente técnicos si son altamente técnicos obviamente verdad cada empresa hace su reclutamiento y hace su obviamente su adiestramiento pero pero si son empleos técnicos igualmente se anunció ayer también en Aguadilla lo que es la expansión de las operaciones de Lockheed Martin Global esto es una empresa verdad que va a crear 255 empleos que se añaden a los 245 que ya tienen y están invirtiendo 1.3 millones en esta expansión esto es una compañía global que tiene aproximadamente más de 100 mil empleos a nivel del mundo así que son buenas noticias para Aguadilla porque en estas dos empresas que te estoy diciendo ya estamos hablando de 600 empleos nuevos en esa área excelente y debo suponer que por la capacidad técnica que tienen que tener los empleados así mismo será su remuneración no son empleo de salario mínimo no lo son correcto 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 así que ese desarrollo económico para el área oeste bien 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 positivo porque sabemos que a veces es una queja de que las cosas se quedan solamente en la zona metropolitana pero no Aguadilla y la zona oeste pues ha tenido un repunte bien importante con todo lo que es estas industrias de tecnología y avanzada pero mira Leo para cerrar ya contigo en Aguadilla también se anunció el gobernador la inversión de 5.1 millones en lo que es la reparación del residencial las muñecas y también allí mira cierro como empecé ¿cómo? se inauguró se inauguró el quinto centro dos generaciones del departamento de la familia así que sí se inauguró allí este es bien importante porque este centro va a ser un centro de terapia y ayuda a niños con impedimento ¿verdad? del centro Ayani así que va a fortalecer los servicios para los niños niñas jóvenes y adultos con necesidades especiales y deficiencias en el desarrollo así que es importante y esta semana que viene que viene el 4 de julio que hay muchas actividades pleno verano que el 2 de junio yo cumplo 31 años de casado y todas esas cositas esto es de fiesta en grande lo que viene es de fiesta espero que te portes bien yo soy un santito pregúntale a la fiscal yo soy un santito mira Cheila ¿y qué hay para la semana que viene? cuéntame pues mira como muy bien señalas la semana que viene es 4 de julio así que esperemos ese mensaje bien importante del gobernador la semana que viene sobre el tema de la igualdad pero también seguimos anunciando proyectos importantes proyectos de vivienda que como sabes pues vivienda exequible que tanto necesita el pueblo y que tanto se ha estado anunciando durante estos 3 años y medio para poder desarrollar esa vivienda y que nuestra ciudadanía pueda tener acceso pues que bien mira 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 coge Cheila que pase un excelente fin de semana que siempre te espera con ansia porque tú le anticipas el fin de semana y las cosas buenas que estés bien dice el monito que estés bien muy bien saludos a todos y buen fin de semana Leo igual 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 Dios te cuide bueno ya vieron Cheila Anglero secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico dándonos el informe de las comparecencias del gobernador los proyectos que se han estado realizando como todos ustedes saben el gobernador el gobernador ha señalado que él tiene un compromiso inquebrantable con el pueblo de Puerto Rico hasta el último día de su mandato esa es su obligación esa es su responsabilidad y él está muy consciente de ella y por tanto continuamos aquí informando qué cosas se están inaugurando se están haciendo de manera que el nuevo gobernador o gobernadora de Puerto Rico le dé continuidad a esos proyectos y traiga proyectos nuevos por supuesto que Puerto Rico siga avanzando eso es lo que queremos me llama la atención esa creación de empleo en el área oeste de Puerto Rico fenomenal que vaya algo están viendo esas industrias en Puerto Rico algo positivo porque si esas industrias están ubicándose aquí y ampliando sus operaciones es que en el futuro en Puerto Rico o no obviamente están generando una ganancia están generando un capital parte de ese capital queda aquí empleos que se crean aquí contribuciones que se pagan aquí actividad económica que se genera aquí así funciona la cosita y debemos procurar que vengan más empresas que vengan más empleos que vengan más capital porque es como podemos crecer económicamente no como unos sectores que hay aquí en Puerto Rico que dicen que si son americanos si hablan otro idioma que se larguen porque lo que vienen es a robarnos todos estos pájaros que están aquí de hecho muchos de ellos un montón de vagos que andan en chancletas en patones puertos por ahí luchas y entreganos no saben cómo producir un vellón saben cómo pedir ayudas federales eso sí saben cómo jorobarles las calles cerrar los expresos gritar que hay que dárselo todo no dan un tajo muchos de ellos no todos no dan un tajo no saben cómo producir nada pero no quieren que venga gente a que produzca ah porque hablan inglés porque son americanos porque son de otro país porque aquí lo que queremos es que para algunos sectores que hayan vagos y pobres vagos y pobres así es que somos buenos los bóricos vagos y pobres sí esa es la impresión que quieren dar algunos sectores aquí en Puerto Rico y nos están gentrificando nos están gentrificando y yo loco porque me gentrifiquen que venga un loco y me ofrezca 10 millones de pesos por mi casa mire me voy con la familia y yo ahí está todo olvídate lo que quieras cógelo lo que no no sí y que las playas se las están llevando yo sigo en las mismas playas de hecho este fin de semana voy para algunas de ellas y tata voy el domingo para allá para allá para allá celebrar tu cumpleaños mi vida voy para allá tranquila que voy para allá no esa no es hijo esa no es así que ustedes entiendan bien de qué se trata la actividad económica de Puerto Rico cómo traer inversión cómo producir empleo usted sabe que 600 700 800 puertorriqueños tengan empleos bien pagos aquí no es la Florida no es New York aquí boricuitas boricuitas aquí he hecho fecundado sus óvulos aquí en Puerto Rico están viviendo aquí y pasándola bien cuando se va a una empresa de esas quedan desempleados y muchos de ellos vienen polvorosas y se largan se montan en el avión y la inmensa mayoría no regresa aquí a Puerto Rico a la cosita mire están en la legislatura confeccionando los comités de conferencia ya ayer comenzaron y tienen hasta este domingo a las 12 de la medianoche para finalmente aprobar las medidas que están en trámite en tránsito entre Cámara y Senado que tuvieron acción en ambos cuerpos legislativos hasta el día de hoy dio la Junta de Supervisión Fiscal para la aprobación del presupuesto vamos a ver si finalmente se aprueba de no ser así la Junta impone oiga bien impone su presupuesto porque la Junta manda por encima del gobierno de Puerto Rico no importa por quién usted vote a la gobernación en noviembre 5 no importa el que escoja el pueblo está sujeto a las determinaciones y arbitrariedades porque también hay arbitrariedades de la Junta de Supervisión Fiscal de unos pájaros y pájaras que ni usted ni yo los escogimos ni votamos por ellos y que ninguno de los pájaros que votamos en la elección pasada para ser gobernantes de Puerto Rico a los distintos niveles tuvo ninguna injerencia participación o opinión sobre los que nombraban así de sencillito es el territorio ¿verdad? así de sencillito bien chévere pero hay alguna gente que dice que esto es lo más que podemos lograr que así es que hay que vivir porque nosotros ni podemos ser Estado ni independientes nosotros nacimos para estar en un limbo toda la vida porque así es como mejor es ¿verdad? claro ¿quiénes argumentan eso? los que son privilegiados en este sistema sí porque por desastroso que sea un sistema en cualquier lugar del mundo hay unos privilegiados unos que no tienen la misma necesidad unos que no necesitan la tarjeta de salud que no necesitan la tarjeta de la familia que no dependen de las escuelas públicas sí unos privilegiados eso les van a argumentar a ustedes que esto es lo mejor del mundo unos que generan chavitos un montón de chavitos y tienen muchas corporaciones buenas y tienen yates y tienen casas por allá en otros lugares del mundo lujosas y bien chéveres y pertenecen a un montón de juntas de gobierno y sus hijos estudian en las mejores universidades de los Estados Unidos y saben buen inglés saben buen inglés esos pájaros hablan con los americanos sí mire como el médico brujo en toda sociedad el que tiene la posibilidad de hablar con los que tienen poder sea terrenal o espiritual porque el médico brujo entendía a los dirigentes desde las sociedades más primitivas que se comunicaba con el más allá y terminaba la salud tenía una posición privilegiada en esas sociedades bien embrionarias bien primitivas igual en esta sociedad los que tienen acceso a los que tienen el poder de la bolsa esos son los privilegiados mire es de buena familia si yo escuchaba de chiquito es de buena familia que serán buenos tienen principios no es que tienen chavos si usted no tiene chavos no es de buena familia es de la familia fastidiada mira ese es de buena familia ese muchacho es de buena familia y que es de buena familia que es de principio una persona que se conduce como corresponde no puede ser un tráfala lo que pasa es que tiene chavos mira así funciona la cosita si yo he vivido aquí 61 años viviendo aquí en esta cosa bien chévere y amo este archipiélago olvídese de eso yo amo este archipiélago y no puedo ir a otros sitios de visita pero rápido quiero volver para acá y si rápido yo soy como el como el iguano de palo a mi me gusta aquí olvídese de eso así que ahí están los comités de conferencia los alcaldes federados estos son los del PNP se van a reunir con los directivos de Luma a nivel regional para determinar cuáles son las circunstancias que operan en cada una de ellas me parece tremenda iniciativa y espero que lo mismo suceda con la asociación de alcaldes sé que han tenido algunas reuniones pero Juan Saca mi sugerencia y a toda la gerencia de Luma es que hagan reuniones regulares con los directivos de los alcaldes tanto populares como PNP porque es importante esa comunicación sé que se está dando a ciertos niveles pero todavía a Luma le falta mucho de comunicar a nivel general porque si dijan el espacio vacío lo va a llenar Jaramillo y Luis Raúl y que van a decir que no sirven no, van a decir que sirven y las cuotas yo quiero chavito mire, todo el mundo quiere chavito hasta el monito me decía esta mañana y el dinerito mío si, todo el mundo quiere lo suyo o usted no quiere lo suyo seguro y usted lo que gana no quiere más todo el mundo quiere más yo estoy ganando tanto y quiero más y todo el mundo entiende que se lo merece yo también me lo merezco más pero nadie me da más estoy fastidiado bueno pues está todo el mundo buscando seguimos siendo como los hombres y mujeres de las cavernas salimos para allá afuera a cazar algún animal para comer si no, no hay nada que comerle la caverna aquí lo que hay es frío y sueño así son las cositas ya les dije que el presupuesto está caminando y ahorita me enteré en una alerta que llegó que asesinaron anoche una mujer en Isabela les digo que esto es una una tragedia inmensa ya deben ser debo suponer 33 debe estar por ahí más del doble de las mujeres que asesinaron el año pasado esta fecha esto es una cosa terrible por eso yo insisto en el teléfono de la Procuraduría de la Mujer no sé si en este caso la mujer que asesinaron había ya un patrón de violencia doméstica o sencillamente fue un solo evento no sé ya tendremos detalles sobre el mismo pero es de lo que estamos hablando hay un ajuste salarial en el gobierno de Puerto Rico que entra en efecto hoy hay más de 13 mil empleados del gobierno que van a recibir un dinero adicional por el ajuste en su salario esto es parte de la reforma que se hizo en los salarios en el gobierno de Puerto Rico mira Chavito seguimos hablando Chavito así que hay unos sobre 13 mil empleados de gobierno que van a tener esa posibilidad José Luis Dalmau presidente del Senado sale a defenderse de los planteamientos que hubo ayer en el periódico El Nuevo Día con relación al trabajo donde se determina por unas personas que opinaron ahí de distintos partidos que esta es la legislatura más ineficiente en la historia de Puerto Rico José Luis Dalmau sale en su defensa y sabe que gran parte de lo que dijo yo estoy de acuerdo con él y creo que habla con la verdad ¿qué dijo José Luis Dalmau? mire con la boca es un mamey pero yo he tenido que presidir un Senado donde no tengo mayoría donde para poder buscar una legislación tengo que buscar al menos dos personas dos legisladores de otros partidos políticos es bien complejo mover este cuerpo legislativo en esas circunstancias y ¿saben qué? José Luis Dalmau tiene razón no importa quién preside en el Senado bajo esas condiciones son inhóspitas porque usted no tiene manera de con su delegación mover legislación tiene que ir a buscar votos de gente que opina totalmente distinto a usted eso no es fácil ni aquí ni en ningún lugar del mundo ¿verdad? más allá de la complejidad y los tropiezos con Tatito ¿verdad? sin entrar en eso en el caso de José Luis Dalmau tiene razón es bien complejo ¿por qué ustedes creen que yo he estado argumentando aquí ya por tanto tiempo que es un disparate los gobiernos compartidos? no funcionan porque si volvemos a tener un gobierno compartido como el que tenemos ahora voy a ver otra vez el periódico El Nuevo Día llegando a las elecciones del 2028 diciendo y esta fue más ineficiente que la anterior ¿y cómo nos movemos como sociedad? díganme pues yo no sé recuerde si yo soy medio becerro necesito gente inteligente que me ilustre pero si usted tiene un montón de gente ahí bien diversa que tienen opiniones totalmente contrapuestas ¿cómo usted cree que se van a poner de acuerdo? hay mayor o menor probabilidad de que se pongan de acuerdo díganme es teniendo un solo partido político de mayoría y tienen diferencia imagínense de partidos opuestos no funciona así que en la medida en que el pueblo de Puerto Rico por mayoría siga haciendo todas esas cirugías que hacen esas papeletas legislativas pues sale ese Frankenstein sale ese monstruo ahí de 20 cabezas que uno le come rabo el otro le come qué rayos se comen lo que sea se comen las partes ¿sí? y entonces después estamos fastidiados y después decimos ay no aprueban las cosas del pueblo bueno pues sí el revolú que hicimos ahí le pusimos la nariz donde va el rabo pues entonces pues no hay manera eso es un animal que uno no sabe qué es así que José Luis Dalmão tiene razón en la argumentación que hace y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice plantea que se aprobó la deuda y el ajuste de la deuda pero en eso no dice toda la verdad porque se aprobó porque los PNP votaron a favor y algunos populares la inmensa mayoría de su delegación le votó en contra esa masa de irresponsables no tenían ni idea de lo que estaban trabajando se trataba de reducir de recortar inmensamente la deuda de Puerto Rico y se logró porque la delegación del PNP le votó a favor y algunos populares algunos la mayoría le votó en contra muchos de ellos ni entendían qué rayo es les he dicho que la legislatura es como la arca de noé de cada especie hay dos pájaros para que se reproduzcan hay un montón de brutos ahí hay unos muy inteligentes de todos los partidos pero hay otros que son medio becerros pero el pueblo los escogió ahí pues mire cuando vea esa papeleta hay pájaros de todas las especies ahí si usted escogió algunos del partido por el cual usted vota ¿sabe? y no se crea que es de un partido si de otros no en cada partido se cuelan lagartíos ahí y lagartía porque hay que ser inclusivo así que José Luis Dalmau hace una defensa que es importante Mario Ramos mi buen amigo historiador que ya está mira ya está en el portón Mario Ramos me está llamando ahí que ya está ahí que es para acá viene a hablarnos sobre el debate presidencial y poner en perspectiva todo lo que ocurrió anoche que ya tengo información porque me han estado enviando a nivel internacional preocupación los dirigentes de todas las naciones con relación a la incapacidad evidente de Joe Biden para dirigir a los Estados Unidos esto es serio esto no es un relajo dirigentes de distintas naciones planteando que el presidente de los Estados Unidos esté incapaz olvídense de la elección que está hoy incapacitado para dirigir la nación eso no son buenas noticias para los Estados Unidos olvídense de la de la elección estoy hablando de un presidente en fusiones que al menos le quedan seis meses en el cargo esto es muy duro más allá de ser demócrata o republicano la funcionalidad de la nación más poderosa del mundo casi nada está en juego ¿verdad que sí? vengo allá mismo no se vaya al invitado quiero enviarle un saludo a Jovita Santiago de Calle Jovita besito en el cutie mi vida me dicen que me ve y me escucha todos los días te levantas tempranito es mamá de uno de nuestros compañeros de Telemundo uno de nuestros compañeros técnicos Iván Ivancito besito en el cutie mira a ti a mamita mira gracias por esa audiencia grande de Telemundo como corresponde mira aquí tengo a un gran amigo de muchos años lo respeto enormemente el amigo Mario Ramos historiador una persona muy conocedor del proceso político y le dije Mario iría mañana hablar sobre el debate pues seguro no vamos para allá temprano Mario como tú estás bien bien gracias y buenos días a todos eh viste el debate si lo vi que te pareció bueno bueno me lo dices tan cansado como Biden es que me dice si lo vi mira Biden empezó lento ajá y después se notó que sí que tiene los conocimientos y fue este pues sustancioso pero la proyección de él ajá creó unas dudas en el pueblo de los Estados Unidos que luego del debate CNN hizo una encuesta y el 67% de los electores entendieron que ganó Trump y es importante señalar que CNN porque esa cadena de televisiva sus periodistas son liberales o sea son demócratas son demócratas no estamos ante Fox que son republicanos porque uno podría esperar de una cadena republicana que diga no no ganó este Trump no estamos hablando de que demócratas están diciendo el presidente perdió si perdió y entonces Trump aunque aunque dijo falsedades porque las dijo este por ejemplo en una yo yo me reí porque él dijo que el juez que estuvo en el caso de él pues es un juez demócrata y ahí tú te das cuenta que el demagogo hábil este en otra dijo que porque Biden tuvo problemas en muchas veces en la última oración que como que no se le entendía y venía Trump y decía mira yo no sé qué fue lo que él dijo ahora porque no lo entendí entonces Trump sacó partida de eso y tuvo como este con una agilidad mental pero dijo cosas lo de Stormy esta muchacha Daniels si Daniels la actriz porno pues él dijo que nunca había tenido sexo pues no si es verdad o no eso lo saben ellos dos ¿verdad? pero nadie se lo va a creer pero aún así saca el el 67% de los encuestados todos entienden que él ganó este el debate ver el corresponsal senior de CNN es decir tan pronto culminó el debate que tenía información de la alta dirigencia del partido demócrata de que había que sustituir al presidente me están enviando comunicaciones ahora temprano de dirigentes y diplomáticos a nivel mundial diciendo que entienden que el presidente está incapacitado olvídate de la elección que está incapacitado para lo que le resta de término esto no es buena noticia para los Estados Unidos no para nada ni para nada para el prestigio de la nación en el mundo puede afectar las inversiones de momento puede crear todas estas cosas aunque la gente no lo crea estas cosas afectan la economía cualquier cosita de esto crea un remesón que tiene unos efectos secundarios Leo y yo creo que la proyección o el pensamiento que hay la creencia la opinión que hay en el pueblo americano es que él no está capacitado ya el pilar de la economía de la libre empresa está basado en la confianza tú inviertes si tienes la expectativa la confianza de que tu inversión va a ser retribuida con una ganancia y eso ocurre a nivel personal como a nivel colectivo cualquier empresa ahorita hablaba con Sheila Anglero la secretaria de prensa del gobernador y me hablaba de unas empresas que están duplicando su plantilla en el oeste de Puerto Rico algo positivo en esas empresas pero si no no van a aumentar su así mismo funciona la economía mundial si ven un presidente que entiende que no está en sus capacidades pues tienen temor de hacer inversiones porque no saben hacia dónde se mueve la nación cualquier determinación de Biden afecta el planeta completamente de hecho hay una teoría del historiador inglés Neil Ferguson que es profesor de historia en Harvard y él dijo supongamos esto que los Estados Unidos desaparece de momento por arte este ¿cómo se dice? de magia habría un cataclismo político y económico en el mundo entero o sea la economía del mundo se sostiene por los Estados Unidos porque es un país que da estabilidad económica y política al mundo y lo que está pasando con Biden afecta afecta en la OTAN afecta en la guerra de Ucrania con Rusia afecta en el Medio Oriente con lo que está pasando ahora con Israel y con Hamas afecta en todo afecta en las inversiones y eso es un peligro para la nación y para el prestigio y para la seguridad nacional también también ¿tú recuerdas algún debate que haya tenido las implicaciones que ya evidentemente representa este? No yo no recuerdo se enfocaba en la elección de quien se proyectaba mejor quien parecía tener las mejores ideas quien tenía mayor capacidad histriónica pero no esta debacle que se presentaba ayer y yo me preguntaba Mario esta mañana buscaba nuevamente la población de los Estados Unidos se estima que está en 333 millones de habitantes o sea ¿cómo es posible que en esa masa de gente los dos candidatos a la gobernación tengan las deficiencias tan evidentes que tienen estos dos candidatos? y te voy a decir algo Trump Trump fue hábil Trump demostró mucha habilidad aún con su demagogia eres un tipo hábil y él se nota que es un animal político lo es y en una él cogió hizo un ataque de los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera con México y entran aquí a quitarle los trabajos y fíjate lo que él dijo a quitarle los trabajos a los negros y a los hispanos apeló a las minorías a la base política de Biden este individuo que ustedes han apoyado históricamente trabaja en contra de ustedes porque está dejando que entre una gente aquí que le quita los trabajos a Javier seguro y la cuestión es Leo es que las últimas encuestas revelan que ya el 46% de los hispanos respalda a Trump así es así es el partido demócrata dio por sentado de que hay unas minorías que los tienen que apoyar a ellos a como dé lugar y ya eso no funciona así quiere decir que Trump hábilmente está pescando en un área que históricamente o por lo menos en décadas recientes no había entrada del partido republicano tenemos que ir a una pausa Mario pero quiero que sigamos hablando sobre esas implicaciones que puede tener este debate y las implicaciones que en un futuro pueda tener para Puerto Rico gane uno u otro ya hemos visto como Biden se ha comportado con Puerto Rico ha liberalizado recursos y toda la cosa y vimos como se comportó Trump y quien salga electo en Puerto Rico versus quien salga electo allá porque todos esos componentes tenemos que evaluarlos porque somos un territorio lo que ocurra allá nos afecta allá llévate la chero aquí con el buen amigo historiador Mario Ramos mira Mario vamos a empezar a hacer las combinaciones aquí si gana Biden pues ya sabemos como él se ha comportado con Puerto Rico ¿sería distinto con un gobernador popular o con una gobernadora que es demócrata o con una gobernadora que es republicana o se comportaría como se ha comportado con Pedro Piel Luis? bueno él se él se ha comportado bien con Puerto Rico recuerda que a nosotros independientemente de si Jennifer sea su afiliación republicana esa población que hay en Florida y esos congresistas que tenemos en Florida que son amigos de la estadidad y de Puerto Rico yo creo que ayudan ayudan en ese sentido y él sabe que aquí hay un bloque de los demócratas enorme aquí en Puerto Rico y que participan cuando se celebran las primarias presidenciales y participan y yo creo que en ese sentido no habría mucho cambio es verdad digo no habría cambio creo yo negativo es verdad que con un demócrata pues sería mucho mejor siempre es más suave con los de uno digo a veces no siempre pero bueno en el caso de que gane Trump la presidencia ¿cómo sería un Trump con Jesús Manuel y cómo sería con Jennifer González que es republicana son de la misma colectividad ¿cómo tú lo ves? bueno con Jesús Manuel sería inconsecuente Jesús Manuel pues no aparecería a mi juicio en el radar que no no y entonces en el caso de Jennifer a ella la ayuda mucho que es republicana ella pues no tuvo antagonismo con Trump tengo entendido que en varias ocasiones ellos pues se reunieron bajo la presidencia de Trump y tuvieron una buena relación y Trump con quien tuvo las controversias y los encontronazos fue con Ricardo Rosselló bueno Ricardo Rosselló en una entrevista dijo él iba a dar una galleta una galleta y entonces pues yo tengo una teoría de por qué él dijo eso y yo creo que fue una estrategia fallida porque como Carmen Yulín se enfrentó a Trump y la prensa en Estados Unidos es anti-Trump pues ella se ganó el favor entonces pero como y Ricky creo yo que quería irse por ese camino buscarse el favor de la prensa y se olvidó que toda política es local que aquí es donde tenía que correr los votos y entonces Trump pues se viró y los ataques eran contra el gobierno de Puerto Rico vitriólico y esperaría un Trump distinto en un segundo término viendo o aprendido de lo que le ocurrió en el primero o tú crees que él es como él y olvídate si es el primer término o el segundo él es Trump él es como bueno si él gana él lo que va a demostrar con eso es que no importa las cosas que le haya pasado pero es que Leo él es un fenómeno o sea hay que analizarlo como un fenómeno un fenómeno político con un impacto en la en la historia porque con todo el el infortunio que ha caído encima de eso era para que cualquier otro quedara en ceniza él está al frente en las encuestas entonces escúchate esto él en el 2016 él saca el 14% del voto gay y lo sube en el 2020 al 28 lo duplica al 28 siendo un presidente conservador exacto porque porque ese grupo sintió que tenían dinero en el bolsillo ok ok el grupo hispano que como tú dijiste ahorita tradicionalmente demócrata era un bloque demócrata que no se movía de ahí uno contaba con eso de arranque déjalos ahí tranquilo que son nuestros sacó el 38% eso es una cosa increíble ya en las últimas encuestas ya va al 45% de apoyo en el grupo asiático sacó el 39% ok en los negros subió un 6% en los blancos bajó un 3% a pesar de los ataques de supremacismo blanco ajá y entonces cuando tú ves todo eso pues y con toda con todo lo controversial que es él y con todo esto que ha pasado y el apoyo ahora hacia él ajá es sólido pues mira tú te das cuenta que es un fenómeno si lo es mira Mario vamos a hablar un poquito sobre las primarias de Puerto Rico una vez concluida el partido popular moviéndose ya hacia el 5 de noviembre de igual manera el PNP en términos si hablamos de unidad ves a los dos partidos uniéndose como corresponde para tener opción de triunfo o hay fluctuación en alguno de ellos como tú lo ves bueno yo vi en el PNP que me sorprendió que hubo un todos los planetas se alinearon después de los botellazos después de los botellazos hubiese un montón de alcaldes de legisladores que se alinearon Pedro Pierluisi la noche de la primaria fue extremadamente elegante ¿cómo es? sí es una naturaleza habló como aunque era un acto político pero habló como un hombre de estado ¿sabes? un hombre conciliador sí, sí tú sabes consciente de su responsabilidad ideológica partidista y del pueblo como gobernante al otro día tenía una reunión de jefes con jefes de agencias trabajando no la suspendió en el caso del Partido Popular ah y Jennifer reuniéndose con todo el liderato de inmediato de inmediato con todo el liderato este y en el caso del Partido Popular pues este pues Zaragoza pues tú sabes como que no está muy contento pero parece ser el único no veo no veo movimiento creo yo a la distancia no identifico tropas de Zaragoza lo veo solitario un llanero solitario sí pero entonces pues eso en cierta medida puede que afecte puede que no pero que no hay una solidez y además ese 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 café que se dieron Zaragoza con Miguel Romero pues eso eso lleva un mensaje de hecho un ex líder popular me dijo a mí que la preocupación que tienen ellos es que por lo menos un 15% de los votos de Zaragoza no voten por Jesús Manuel un 15% un 15% pues está muerto ese yo veo al partido popular bien mal de bueno es que la participación de los PNP fue el doble de los que fueron populares a la primaria esos son números te voy a hacer te voy a contar una anécdota con él porque yo le pregunté oye ven acá tú crees que el partido popular llegue tercero y a él le salió espontáneamente no 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 Mario no tercero no nosotros vamos a llegar segundo espontáneo y él está bien metido en la campaña Jesús Manuel no es para ganar estás claro de que es segundo estás trabajando para llegar segundo bueno ese es el reto de Ter Estela y yo se lo he planteado no 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 hay manera de que le puedas ganar a Miguel Romero a base de lo que estoy viendo aquí tienes que trabajar para llegar segunda porque porque es un logro porque llegaron tercero la vez pasada así que si llega segundo está ganando si esto fuera una competencia olímpica ella tiene que aspirar a la medalla de plata eso parece ser tenemos que ir a una pausa Mario y después de la misma quiero que me de una recomendación de almuerzo que debe almorzar el pueblo de Puerto Rico en este archipiélago hoy viernes hay que estar consciente que viene hay que echarle algo bueno al estómago para que aguante lo que viene sábado y domingo no se vaya venimos Mario Ramos que se almuerza hoy recuerda que hoy es viernes hay que preparar ese estómago para lo que viene el fin de semana que se almuerza dale dígale bueno yo a mí lo que me gusta y es lo más que yo que yo almuerzo que cosa es una pechuga de pollo a la plancha muy bien un arrocito blanco este con tocino ah bueno y unas habichuelitas coloradas ave maría esto está ahí y un pedazo de aguacate y un pedazo mire eso es de fácil reconocimiento de fácil acceso eso está por la maceta mi hermano bueno eso es usando una frase de de quien de Pablo Neruda que decía pues eso le caería al estómago como al pasto rocío ah mire mira Mario tú no lo conoces el monito es al dulce dile algo Mario un placer conocerte tenerte aquí con nosotros en tu análisis siempre leemos tus columnas en el periódico importante y tus aportaciones al movimiento estadista que vengan más a menudo y que mira un abrazo siempre Mario yo sé que tú no entiendes al monito para entender un mono hace falta a otro por eso es que yo estoy en este programa bueno pues tú tienes también destrezas este bueno aprendí la ley yo no sabía hablar mono lo aprendí en la legislatura allí hay unos primates hay unos chiquitos y hay unos grandes sí acuérdate que la legislatura es como el arca de novedes cada especie hay dos pájaros para que se reproduzcan y yo vivía allí yo vivía allí hay elementos zoológicos uno aprende tantas cosas en esa legislatura después que uno si uno sobrevive allí dentro sobrevive en cualquier lugar por inhóspito que sea la selva amazónica hasta allí está la cosa Mario de verdad que es un placer tenerte en el programa gracias muchas gracias ya de tiempo en tiempo te voy a invitar para que según se vaya acercando la elección la vayamos mirando siempre leo tus columnas en el periódico muy acertado muy estudiada en el periódico el vocero así es que ya saben sigue Edi López aquí en Nación Z y hoy día Puerto Rico